Lord of Arlequín me dijo, bueno, deja de quejarte y haz tu propio canal y bueno, aquí ya me tiene estos videos me gustan mucho porque me encanta el tema del terror me gusta el cine de terror me gustan las historias de terror que se cuentan que le han pasado a la gente ese tipo de historias son las que me causan mucha curiosidad saber y investigar un poco de ello es por eso que mi canal está dedicado a leyendas a relatos que le pasa a la gente leyendas urbanas creepypastas y cosas por el estilo lo más gratificante que he tenido de la gente o de los fans es el que me digan que les hago más ameno el trabajo, o que les hago pasar más ameno a la tarde o alguna labor que hacen el decirme que esperan mis videos porque se divierten con ellos y se entretienen es muy gratificante bueno el personaje de clou es muy misterioso es un ser que ha vivido muchísimo tiempo no se sabe cuánto en realidad no se sabe qué es en realidad algunos pueden decir que es un vampiro otros que es un ser inmortal lo que sea lo que sí tiene es que es una persona que le gusta compartir y le gusta llamar la atención y la manera en lo que le hace es contando sus historias y la máscara que usa clou no es tanto para ocultar su cara sino para ocultarse del tiempo en sí si te gustan las historias de terror las leyendas urbanas los creepypastas historias que le pasa a la gente como tú o como yo este es tu canal esto es Lolo Farley King Amén